Michelle dice todo el mundo, parece que hubiera... Jordi está entrenando con normalidad, pero vamos a tomar un partido más, para no correr riesgos. Ian Frey está entrenando con normalidad, pero necesita hacer minutos de fútbol cuando tenga el alta para hacer fútbol con el segundo equipo. Y Fede y Diego todavía le queda. Quería una pregunta más. Hay tres partidos en esta semana que viene. ¿Eso influye si van a jugar, si van a rotar? Bueno, en todo caso veremos cómo es el partido de mañana y cómo terminan fundamentalmente los futbolistas. Y bueno, de ahí determinar un poco los que estén en mejores condiciones para el partido en Orlando. Obviamente conocemos la proyección de Drake Allent, ¿no? Es uno de los capitanes de este equipo, una promesa también de la selección de Estados Unidos. Sabiendo eso, ¿existe la posibilidad de que Inter Miami busque opciones en el mercado? Por ejemplo, el caso de Memo Choa, que está quedando en libertad. ¿Estarían abiertas las puertas? ¿En el arco? ¿Sí? ¿Para una nueva incorporación, por ejemplo? No. La verdad es que de momento no pensamos en... A menos que Drake tenga algún tipo de oferta y que sea muy favorable y él decida irse y el club decida que es algo para aprovechar. No es algo hoy por hoy que contemplamos el hecho de reforzarnos en el arco. Profe, se habla también mucho y en todo el mundo por la trascendencia del jugador y del club, de Ángel Di María. Incluso se dice que el club preguntó al Benfica la situación de Di María. ¿Qué queremos poder decir? Bueno, me hago eco de todo lo que se comenta y lo que se dice. Repito una vez más. No hace falta que hable de las cualidades que tiene Ángel, ¿no? Pero sinceramente, y más allá de que falta casi dos meses para que vuelva a abrir el libro de pases, hoy me cuesta encontrar de qué forma Inter Miami podría contratarlo. No se me ocurre, así que no tengo mucho más que eso para decir. ¿Pero es un tema, digamos, de estructura, de reglas o un tema deportivo? Sí, no, 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 no. Hay cuestiones deportivas, no hay ninguna duda, pero se tienen que dar situaciones muy, muy especiales. Nosotros ya tenemos un plantel que estamos dentro del presupuesto que pide la MLS, pero bueno, no tenemos forma de traer alguna otra figura, ni Ángel, ni ninguna otra figura que hasta que no cambien las reglas, me parece que por el momento va a ser difícil. Bueno, buenos días. Buenos días. También en Colombia se recuerda mucho de la llegada de Palcao García, que hablaba con el equipo. Bueno, la realidad... Como lo decía el Benfica María, también se habla de Palcao. Sí, no, no, es que tampoco, es decir, el libro de pases no hace mucho que cerró, todavía, como dije antes, faltan casi dos meses para que reabra, y ahora estamos enfocados en el torneo, en el plantel, en terminar de recuperar a nuestros futbolistas, en seguir sumando puntos, porque está cerca la Copa América y los Juegos Olímpicos, y los futbolistas se nos van a ir, y bueno, hoy por hoy, sinceramente, no estamos enfocados en temas de refuerzos o jugadores que puedan venir. Pero ustedes me hablan de jugadores que son consagrados, parecería casi una falta de respeto que yo tenga que dar visto bueno a jugadores que han hecho historia, ¿no? Tanto Radamel como Ángel, Chiquito la otra vez, son jugadores que no hace falta hablar de sus cualidades futbolísticas. Tata, perdón que me adelante un poquito, pero quizás no hablamos contigo antes del partido, y como decía Michelle, vienen tres partidos seguidos. Se dice que los partidos son todos iguales, son tres puntos, pero se viene después Orlando de visitante, donde la hinchada, nuestra hinchada, siempre marca el calendario, porque está cerca, porque viaja. Sí, sí, claro. Entonces, no es un Rosario Central Newgles, pero se nota también en los jugadores que están esperando, ansiosos, ese partido en calendario. Sinceramente, nosotros hoy, e incluso por los trabajos que hemos hecho esta semana, estamos enfocados en Montreal. Eso es lo que más nos lleva toda la atención. Indudablemente, sabemos que para la gente, por cercanía y por el deseo en general que tiene toda la MLS de poder generar los clásicos, esto con el tiempo sucederá, pero si te dijese que hoy estamos pensando más en Orlando que en Montreal, la verdad que mentiría. No, no, pero digo, pero hay alguna... No, no hemos hablado, no, no, no hemos hablado. Empezaremos a hablar el lunes cuando vengamos al entrenamiento. Con grato, preguntarle, no hemos tenido la oportunidad de hablar con usted, el fallecimiento de César Luis Menotti, sus palabras, porque seguramente sé que tenían una relación, lo conocían también. Y es, se murió gran parte del fútbol, y del fútbol mundial, no solamente de Argentina. Y es la persona que ha transformado a la selección nacional, y que le dio la jerarquía que hoy tiene, hace muchos años atrás. Lamentable, estas cosas pasan, y uno quisiera que nunca pasen, sobre todo con estos grandes personajes que tiene el fútbol argentino, y la verdad que lamento mucho la partida de César. Quería preguntar, de Montreal, ¿tienen Joseph Vestay, y también Ariel Lasseter, y Bryce Duke, jugadores que están aquí antes? ¿Eso motiva a ellos más para... Bueno, a ver, yo no conocía a los otros chicos, ni a Duke, ni a Lasseter. Sí, a Joseph, lamentablemente está ahí con un problema de lesión, y seguramente no estará, creo que Cócaro también. Bueno, yo creo que en la liga normalmente pasa, y esto también está marcado por las hinchadas de los equipos que vamos a enfrentar. El hecho de tener que jugar con Inter siempre tiene una motivación extra, y en este caso no será diferente. Profe, recuerdo que en la rueda de prensa, pues, Montreal salió muy molesto, porque Montreal perdió mucho tiempo en las renovaciones, y también porque el equipo tuvo algunos errores en la pelota detenida. ¿Qué cosas cree que debe corregir para el partido? Bueno, no, porque ese partido, un momento además, creo que tuvimos 45 minutos de pérdida, de no haberlo empezado a jugar. Lo del tiempo es algo habitual, cuando cualquier equipo, nosotros mismos cuando vamos ganando, son expresiones más de la impotencia por haber perdido un partido que, sobre todo en el segundo tiempo, se había puesto a favorable a nosotros después del empate, y, bueno, y esto de recibir goles de pelota quieta. Pero me parece que, de todas maneras, no ha pasado mucho tiempo, pero entre aquel momento y este momento hay diferencias, y nosotros pretendemos extender este buen pasar que tenemos en la Liga. El Inter Miami del otro día, del segundo tiempo, es el Inter Miami que usted sueña. Y, bueno, la verdad que es interesante lo que hicimos, porque además es como que manejamos todos los registros del juego, ¿no? Cuando tuvimos que tener posesiones, la hicimos y lo hicimos bien. Cuando hicimos un gol por presión alta, cuando retrocedimos y salimos al espacio, también lo hicimos bien y la verdad que cuando un equipo solamente en 45 minutos puede manejar todos los registros del partido y además hacerlo con un equipo que es muy intenso como Red Bull, uno se va satisfecho. Pero, como dije también en la conferencia de prensa, también tratamos de hablar mucho de lo que pasó en el primer tiempo, ¿no? Que en realidad siempre es la tarea ingrata de los entrenadores. Nos gustaría haber estado hablando toda la semana del segundo tiempo y hablamos mucho más del primer. En esa misma línea, Matías entra en el segundo tiempo y prácticamente cambia el partido, pero además hay una combinación que me imagino que lo ilusiona mucho usted con Leo en la mitad de la cancha, que si eso llega a suceder con frecuencia, este equipo, pues es... Bueno, ya en los entrenamientos se visualizaba que esta era una sociedad que podría funcionar. Normalmente en cualquier equipo, cuando hay futbolistas que juegan bien, que tienen buen pie, esto surge naturalmente. Matías, como dije, lo vamos llevando de a poco, hacía mucho tiempo que no jugaba, ya sumó el otro día 45 minutos completos y cada vez se va acomodando más a las necesidades porque además él ofrece diferentes opciones, ¿no? Y nosotros en 45 minutos lo hemos usado como interior y después lo hemos pasado como volante externo por izquierda, donde probablemente ha jugado muy poco. Así que, bueno, vamos tratando de acomodarlo y como digo siempre, esperando tener la totalidad del plantel en corto tiempo. ¿Está para titular, Matías o todavía...? Veremos, no hay que apurarse, hay que... Yo creo que en estos momentos de que la cosa está bien y que los resultados nos favorecen, no deberíamos cometer errores por apresurar. No nos apresuramos en los momentos más difíciles y más complejos, mucho menos deberíamos hacerlo ahora. ¡Gracias!